El teatro es la posibilidad de viajar por ti misma a través de otros. Julieta Egurola La primera actriz mexicana Julieta Egurola es egresada de la primera generación del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Ha participado con importantes directores de distintas generaciones en más de 50 puestas en escena de muy diversos géneros. Hablar de Julieta Egurola es hablar de una de las mejores actrices de este país, de México. Una actriz que siente México hasta la médula, que ama su país, que lucha por su país y que le ha dado su arte a su país. Desde una de tus primeras obras, como lo fue In Memoriam, que dirigió nuestro querido Héctor Mendoza, hasta la última que has hecho con Mario Espinosa después del ensayo de Berman, tu presencia Julieta es de una gran vitalidad, fuerza y energía que juega en el escenario, gozándolo y disfrutándolo, con una entrega total, como un acto de amor. Estoy convencido que las artes escénicas de nuestro país, sustentadas en el compromiso creativo de sus artistas, es quizá la razón más poderosa para enorgullecernos de nuestro teatro. Las mujeres artistas han sido factor determinante en su crecimiento y desarrollo. Julieta Egurola es ejemplo singular de ello. Su poderosa inteligencia creativa al servicio del arte de la representación ha dimensionado sin duda lo más profundo de la condición humana en el espacio infinito del escenario. Por obras como Cenizas, Crímenes del Corazón, Tiro de Dados, De la Vida de las Marionetas, Querida Lulú, Cleotilde en su Casa, Tío Vania, Roberto Zucco, Copenhague y Emociones Encontradas, Julieta Egurola ha recibido importantes premios de diversas asociaciones especializadas en teatro. Hay que hacer hincapié en su capacidad. Yo hago una clasificación, en este caso femenino. Una actriz es mejor actriz, mientras más géneros toque con solvencia, es decir, tragedia, pieza, farsa, cabaret, etc. Y mientras más diferentes sean sus personajes entre sí. El polifacetismo es lo que nos da la actuación, el peso de la actuación. Julieta nos ha demostrado que puede tocar los géneros con solvencia. Creo que a Julieta no podemos describirla. Yo no puedo describirla. Hay que experimentarla. Hay que ver esa potencia en escena. Es como un tigre, o sea, es algo que entra a escena y tú dices, algo pasó, ¿por qué todo cambió? Es porque entró Julieta. Es una proyección, abre una cantidad de mundos, de posibilidades. Sabe el juego, vive ahí, ella es de ahí. En 2017, dentro del 32º Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami, recibió el premio Una Vida de Dedicación a las Artes Escénicas y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM le otorgó la medalla Cátedra Ihmach Berman por su contribución al quehacer teatral y fílmico. En 2018, con los premios metropolitanos en su primera edición, Julieta fue reconocida como Mejor Actriz por su actuación en la obra después del ensayo de Ihmach Berman bajo la dirección de Mario Espinosa. En cine, Julieta Egurola ha participado en más de 15 largometrajes. Por la película Profundo Carmesí, de Arturo Ripstein, recibió el premio Ariel a la Mejor Coactuación Femenina y el Festival de Cine de Guadalajara le otorgó el premio Mayagüel a la Mejor Actriz. Por En el País de No Pasa Nada, de Mari Carmen de Lara. Es una actriz de una versatilidad asombrosa y es una gran compañera de trabajo, disciplinada, seria, brillante en su quehacer y con instintos de colaboración muy agradecibles. Siempre tenía ideas que dar, siempre tenía cosas que aportar al personaje y no solo al personaje, sino a la obra misma. Trabajar con Julieta Egurola fue, para mí, un privilegio. En televisión son más de 30 producciones en las que ha participado. Las telenovelas Quinceañera y Bodas de Odio figuran como las más conocidas de este género en el que la actriz ha incursionado exitosamente, al grado de que sus personajes son parte de la memoria de grandes audiencias con el paso del tiempo. Actriz comprometida con su realidad social y política, Julieta Egurola es parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro de México desde 2008. Con la Compañía Nacional de Teatro, ha estado en el reparto de obras de los mejores autores nacionales y universales bajo la guía de los más importantes directores escénicos. Como ejemplo están, ni el sol ni la muerte pueden mirarse de frente. Ser es ser visto. Egmont, el Jardín de los Cerezos, Misericordia, Inana, Ifigenia Cruel, Coriolano, el Infierno, la Casa de Bernarda Alba, Desazón y los Grandes Muertos. He tenido la fortuna de trabajar contigo ya durante 15 años de manera intermitente, claro, en Desazón de Víctor Hugo Rascón Manda. Gracias por permitirme verte con el inicio de esta obra, con tu personaje de la Menonita. Esa obra que nos ha llevado por todo el país y por otros países de América Latina y España y que hemos compartido las tres, hemos ido envejeciendo con esa obra y como les dije en algún momento, aunque estemos muy viejitas, podemos seguir haciéndola. Abramos, conoce el Barzón. Vamos, llora con el Barzón. Vamos, plaza con el Barzón. ¡Viva el Barzón! ¡Viva el Barzón! En 2014, la Compañía Nacional de Teatro de Limba la distingue con su máximo reconocimiento y la nombra actriz emérita vitalicia. Puede ser muy imprudente, puede ser valiente, osada, atrevida, pero justamente los puntos de ternura son enormes. Cuando en ese contraste dices, ¡ay, ay, Julieta, Julieta me dijo, Julieta me hizo, Julieta me enseñó! En fin, es un mundo. Julieta es un mundo. Julieta es mi mejor amiga, mi única amiga, de hecho. Es familia. A pesar de ser tan diferentes las dos, cuando nuestros hijos eran pequeños, Fernando decía que porque yo no era como Julieta que iba a todas las manifestaciones. Y a Pedro siempre le ha encantado mi comida. O sea que... Es una mujer en la que puedes confiar, que siempre está ahí para escucharte, para apapacharte. No pasa una semana sin que sepamos cómo está la una y la otra. No somos muy cariñosas. De hecho, Julieta es un poco brusca, por eso a veces la gente no entiende su sentido del humor, pero es muy cariñosa, aunque ustedes no lo creen.